Vamos a agregar las guitarras que requerimos para este proyecto. En tus materiales del curso vas a encontrar en la carpeta de imágenes Strapi una serie de guitarras. Viene del 01 hasta el 12. Y estos son los nombres que yo le di. Son nombres de guitarristas famosos o apellidos, mejor dicho. Entonces solamente es para que se vea un poco mejor. Así que vamos a dar clic aquí en guitarras y agregar una nueva guitarra. La primera puedes ver que se llama Lukater. Lukater aquí. Y después viene la descripción. Voy a copiar un poco de Lorem Ipsum. Y lo pegamos aquí. Un poco de scroll hacia abajo. Aquí podemos seleccionar la imagen. Entonces en este caso voy a arrastrar la imagen ahí. Va a ser la guitarra 01. La arrastramos aquí. Y voy a presionar en subir este archivo. Y finalmente damos clic en Finish. La primera tiene un precio de 2.99. Y voy a presionar en Save y de esa forma ya se va a almacenar en la base de datos. Puedes ver que dice aquí Draft. Vamos a presionar en Publish para que esté publicada y se vea en la REST API. Recuerda que la REST API viene cerrada por default. La vamos a habilitar enseguida. Hay que hacer lo mismo con las demás guitarras para que no me veas escribiendo las 12. Voy a pausar la grabación ahorita. Y estas son las primeras guitarras. Y estas son las otras 6. Si quieres agregar el mismo contenido, los mismos precios y las mismas guitarras, están mapeadas, digamos 01, 02 hasta el número 12. Ok, ya tengo listas las 12 guitarras. Y el siguiente paso va a ser dar clic en Settings y después en Roles y vamos a editar el rol de Public. Y puedes ver que aquí en Application anteriormente habíamos habilitado el acceso a Blog. Ahora lo vamos a habilitar para guitarra. Tanto Find como Find One para poder acceder a la vista de cada una de las guitarras. Y puedes ver que la URL para la REST API es diagonal guitarras. Entonces actualmente está bloqueado el acceso. Si presionamos en Save y recargamos, puedes ver que ya podemos acceder a toda la información de la REST API. Y lo mismo para poder acceder a una guitarra. Aunque estaremos utilizando uno de los filtros de Strapi para tener URLs amigables, vamos a habilitarlo también. De esa forma tenemos listas ya todas las guitarras. En el siguiente video vamos a movernos hacia el código de Next y continuar trabajando con nuestro proyecto. Así que continuamos en el siguiente video.